¡Aplausos! 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 Para que volver a buscarte algún día Así se me despegaste Y me tocaste bien dejada Y ahora que estoy abandonada Si puedo te perdí Me tocaste como una papa sin canzú Como una mugre sin mugre Y la mugre eres tú Me tocaste como un oído sin cerilla Como un tienda sin maquilla Y la maquilla es tú Nada es grande Como la bella durmiente Como un camarón a correr a perder Y el corriente eres tú Me tocaste bien Me tocaste bien Como un borracho sin cerilla Como un barón a correr a perder Como un barón a correr a perder Y la maquilla es tú Y la maquilla es tú Como un barón a correr a perder Y la maquilla es tú 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 Y el te cante, como un rojo sin araña, de la araña sin la araña. Y la araña eres tú, me atacaste, como una cueva sin los pocos, como un rojo sin lo famoso, y el famoso eres tú. Y el te cante, como un rojo sin su cara, como un rojo sin su puñal, y el puñal harás tú. Y el te cante, como un rojo sin su puñal, y el famoso eres tú. Y el te cante, como un rojo sin su puñal, y el famoso eres tú.